Arca que dicen que es muy argentina, que es la pastafrola. Es muy argentina, sí, porque la hacemos mucho acá. Es un invento argentino, después te lo cuento. Es invento argentino, la pastafrola, después te la cuento. ¿Cuándo hacer la pastafrola? El día anterior a comerla, eso seguro. No la hagas y la comas inmediatamente. Si podés dejarla descansar, ya hacéla ahora para la tarde, sin ningún problema. Chicos, ustedes andan con ganas de comer pastafrola. ¿Pero la tenemos que comer mañana? ¿Hacés hoy y la comemos mañana? No, ahora. No, ahora, pero espera un cachito. ¿Chino? Chinola, Lenchino. Sí, Lenchino. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos sos de comer pastafrola en el encendio? ¿Siempre? Sí. ¿Con qué te gusta? ¿Con dulce de membrillo o dulce de batata? Batata. ¿Eh? ¿Batata le gusta? ¿Con dulce de batata? Bueno, hoy la voy a hacer con dulce de membrillo. ¿No le molesta? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la batata? Yo te pedí. No, la próxima, la de Nexo. ¿Pero conseguiste todo para...? Sí, sí, para ahora. Bueno, la pastafrola ya la teníamos, ¿no? Programada, pero... Sí. ...los bifes a la criolla, ¿cómo ves? Bien, fantástico. ¿Está todo bien? Todo, todo. Carne, todo listo. Gonzalito está en el súper. Gonzalito está en el súper. Bueno, buen día, Gabi. Buen día, Gabi. No lo saliré. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Perfecto. Señora. ¿Todo bien acá? Bueno, tranquilo, tranquilo, Gabo, ¿eh? Sí. Tranquilo que vamos a empezar a cocinar. Seguimos. Dale. ¿Cómo hacer una excelente pastafrola? Ah, me encantó, Ari, me encantó. Pastafrola es de origen zapatando. ¿Eh? ¿Cómo? Sa, 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 ya, Ari, sa, 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 sa. Es de origen en un barco y entonces los continentes y aparentemente el trigo y entonces, bueno, es de ahí de donde llega, ¿de acuerdo? Le conté la verdad. Hagamos una cosa después, papu. ¿Qué docente? La pastafrola en Italia le dicen crostata. La crostata. La crostata. ¿Qué quiere decir? La pastafrola, ¿eh? La pastafrola es cua dicha, me ne frega, bambina. ¡Ay, la pastafrola es cua dicha, me ne frega, bambina! ¿Está contenta, pero una volta? ¿A usted? ¿A usted? Ay, decime que no lo en italiano. Ay, decime que no lo en italiano. ¿Ahora es lo único que sé decir en italiano? Sí, ya lo sé, pero me lo dijiste el otro día. Decímelo otra vez. ¿Qué tal, Gabi? ¿Está contenta, pero una volta? ¡Ay, la cuchinota! Mirá, yo lo reconozco, pero de la manera que lo dijo... No, claro, de la manera. Me volaron todos los pájaros. Pastafrola quiere decir masa quebrada en italiano. Ah, ok. Esta torta puede venir de Italia o puede venir de Austria. De Linz. Torch, de Linzer Torch. Sí. La idea es que no importa de dónde viene, la adoptamos y en todas las casas, en panadería argentina, típica argentina, ¿qué hay? Pastafrola. Pastafrola, bastones de coco y dulce de leche. Sí, tal cual. Sí, pero dentro de los merengues, dentro de lo que vemos ahí, la pastafrola nunca falta. Ah, ok. Sí, exacto. ¿Llevo la pastafrola, te dicen? Eh, llévate la pastafrola. ¿Alguno dice pastafrola? Yo diría, es muy, muy parecida a una tarta que se llama Linzer Torch. Ah. Linzer Torch es una tarta austríaca que la masa tiene polvo de almendras, canela, un poquito con más sabores, más ingredientes, pero termina haciendo lo mismo. Perfecto. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo haríamos? Ayer, ¿qué masa había hecho? Una masa de elástica. Ay, ya, no digo masa de pasta fresca, no tiene mi morio. Masa de pasta fresca, ayer. Los muffins. Los muffins también, pero hice una masa que amasé. Sí. Esta masa es como hicimos el otro día. ¿Se acuerda cuando le di el polvoroncito? Sí, la masa muerta. La masa muerta, la masa muerta. Con la masa muerta. Sí. Bueno, hoy es lo mismo. Ah, ok. Hago una masa muerta con otros ingredientes. En la cocina vamos a tener dos opciones, te digo sinceramente. Diferentes ingredientes para hacer las masas. Hay unas que se amasan y otras que no. Claro. Esto entra dentro de esta tarta en las que no se amasan. Ojo, secreto que te quiero dar. Sí. Yo a la masa de pasta frola le puse polvo de hornear. Ah, ojo, eh. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué haría? Porque quiero, viste cómo es, cuál es la sensación a comer una pasta frola. Que se desgrana en la boca. Que se desgrana en la boca, pero... Hay patas en la boca. Sí, se te desgrana en la boca. Pero lo más importante, lo más importante de la pasta frola, aparte de que se desgrana en la boca. Sí. Sobre todo lo que tiene, es que se desgrana, pero la ves como que es media compacta. Ah. Compacta, pero se desgrana porque es aireada adentro. Es como que te cubre el paladar. Sí. ¿Sentís? Sí. ¿Sí? Sí. Esa textura se la da el polvo de hornear porque hace que la masa quebrada tenga aire adentro. Y esa hay muchos que le dicen a esta masa masa de frola porque es una masa quebrada que se le pone polvo de hornear. ¿Qué ingredientes coloqué acá? Exacto. Harina y polvo de hornear, en el centro coloqué los huevos, la manteca, ralladura de limón y azúcar impalpable. Los mezclé y ahora me dedico a picar todo esto, ¿sabes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se me canten los huevos? Cuatro huevos, como debe ser así, bien machote. En la cocina, mi amigo Rinaldi, le quiero decir, y a usted, los tiempos son relativos. Dijo Einstein. Eso es lo mismo que me dijo la psicóloga. Sí, la psicóloga. No, la psicóloga. Estuve hablando un ratito y me dijo Ariel, los tiempos son relativos porque yo estaba obsesionado con el tiempo. ¿Con la rapidez o con la lentitud? Me llaman Speedy González. ¡Ariel! Él es una mujer, no se le hace. Lo breve, sí es bueno, dos veces bueno. Más rápido que un sorrentino, ¿no? Bueno. Vamos, un minuto. Sí, Coquito. Está Coquito en el estudio. ¡Hola, Coquito! Se vino a trabajar en el feriado, ¿lo puedes creer? Sí, es increíble. No, feriado no, que esté trabajando. Que Coquito esté trabajando. ¡Oh, Dios! Sí, sí. Ya es un milagro. Sí, sí. La verdad que el 9 logra cosas sorprendentes. ¿Cómo están pasando, chicas, acá, señor, pibe, este feriado? Este feriado, digamos, queda para estar en familia, ¿no? Se viene mucho el asado. Lástima que no puedo prender fuego al estudio. No, no, no puedo hacer lo que puedo hacer. Pero, ojo, 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 ojo que... Ojo que, ¿qué, Ari? Pero la verdad, re da para caer en la casa de un hermano, de un primo, de un vecino con la pasta frola. Sí, bueno. Ahora, al final, ¿sabés qué? Comemos una y otra la sorteamos. ¡Ay, dale! ¡Tále! Quiero comer con los invitados, con ustedes. Yo vendo la rifa. Y la otra la sorteamos entre todos. Mamá, prepara la pasta frola en casa. Íbamos todos a casa. ¿Tu mamá es de hacer pasta frola? Sí. ¿Y sabés cuál prepara? ¿Cuál? Va el formato. ¿Viste la bandeja del horno cuadrada? Sí. Así grandota. Bueno, voy a hacer imitar a tu mamá. Sé que no la voy a igualar, porque para mí no hay nadie... Bueno, mi mamá no cocina tanto, pero como mi abuela no cocina nada. Y eso nos pasa a todos. Sí. Están en el recuerdo muchas veces, ¿viste? ¿Te acordás la pasta que hacía la abuela, qué sé yo? Mi abuela preparaba como esa mesada, como una mesa llena de fideos. Sí, yo tampoco, mi abuela Lila, viste que te conté que viaja por las estrellas, cada tanto me mando un mensaje. Mi abuela Lila, por ejemplo, no hacía pasta frola. ¿Qué hacía? No, no, era más de salada, ¿viste? Es que cada uno tiene lo que le gusta cocinar y punto. A mí me gusta hacer de todo, dulce, salado, soy gauchito, como dicen. Ah, mirá. Pero mi abuela Lila no. Y sin embargo, ¿se acuerdan que les conté que estuve de novio con Kuki? Sí. La mamá de Martín. De Martín Iván, sí. Ella es fanática de la pasta frola. Un beso a Kuki. Y ella... ¿Quién le llevaba? No, no le llevaba, iba ahí, hacíamos... Martín traía el dinero para comprar las cosas, yo la acompañaba a Kuki. Mirá qué abierto de mes. Y íbamos que hacíamos pasta frola. Se puso a llorar ayer, pobre. Sí. Le mando un beso a Kuki. Sigo un besito agrandote para ella. Chicos, esta es la masa, es una masa muerta. Mirá. Me engañaste, no, mirá. Sin el film, fíjate. No vuelve, tú. Masa muerta. Igual cuatro huevos. Que la muerta está bien hecha. Ahora, pensá un poquito, querido. Si esta masa la quiero estirar ahora, ¿qué pasa? Nada, está nerviosa. La mamita está a temperatura ambiente. No, no está nerviosa porque no está desarrollado el gluten. Nada, nada. No digas, boludo. Dices... ¡Eh! 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 Esto está todo bien. Esta masa está muerta, pero está a temperatura ambiente después de haberla trabajado. Lo que hay que hacer, la pongo en vez de forma de bollito, plana, para que se enfríe más rápido, que el frío le llegue al centro más rápido. Si hago un bollo así, en llegar el frío tarda mucho. Entonces, plana en vez del bollito. Heladera, cuando está fría la puedo estirar y te muestro cómo se hace una buena pasta frota. ¿De acuerdo? Perfecto, me encantó. Lo único, lo único, vamos a ir a la pausa, pero tranqui. Sí. ¿Ves acá que tengo... Membrillo. Viene con hambre ahí. Chino, traemos un guante, traemos un guante. ¿Cómo guante? De una, así tumba. Vení, 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 vení. Chino, un guantecito para Rinaldi, porque es un hombre que usa anillo. Sí, ¿qué nos hace? Entonces... No, no, en la cocina el anillo va a jorobar, pero directamente nos ponemos un guante. ¿Sabés lo que quiero, Rinaldi? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se hace una buena pasta frota? Yo otro día te voy a mostrar una pasta frota. ¿Qué tal? Me está dando miedo. Me está dando miedo a Rinaldi. Guarda. Pero bueno, hay una pasta frota que es de... Se le rompió. Se le rompió. ¿Lo rompiste? Sí. Sí, lo le trajiste guante y trucho. Daniel, guante Rinaldi. Yo quería como pasarlo, ¿no? Pero él ve todo, ¿entendés? Él ve todo. Rinaldi, yo te voy a decir... Dejá que yo te voy a poner el guante. Pónéselo vos, Ari. Está bastante brusco. Hay que enrollarlo. Ahora sí con la mano. Sacar el aire. ¿Con cuál te imaginás estrujar algo? Derecha. Bueno. Es la que más... Porque vas a estrujar. No, perdóname. No soy más buena. Guarda, despacito. Abra los deditos. Tienes cinco dedos, cinco agujeritos. Ah, ve cómo quedó. Muy bien. Muestre. Muy bien, Rinaldi. Muy bien. Aprendan. Ahora. Tampoco lo desenrollás y lo deslizás. Hay batatolas con muchos dulces distintos. Hay un original, por ejemplo, ¿te acordás que dice el insertor? La tarta austríaca es normalmente con un dulce de frutos rojos. Ah, qué rico. Este es... Tenemos que traer los... Sí, del sur hay, pero acá Argentina es dulce de batata, membrillo. La de batata es buenísima. Otro día la voy a hacer con chile de chocolate y otras cositas. Esta yo quiero que vos agarres. Sí. Pensá en donde tu mente vaya. Acá podés ser libre. Agarra eso. Así. Guarda, Dani. Estrujalo. 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 No, no. ¡No, mira! Así. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Todo eso y mucho más. Ariel es... Uy. Estrujalo. Sí. Para que quede bien, no la podés poner en pedacitos. No. No puede, se quedó entera. Entera. ¡Cierre los ojos! ¡Va! Y hay que humectar. Sí, pero... Hay que humectar. Como un dulce que no quede firme. ¿Y sabes cómo lo voy a perfumar? Con un poquito de brandy. ¿Mirá? Ni se le va a sentir, pero cuando... Es la primera juliesa. Es la primera juliesa. Es la primera juliesa. Esto, Dani, lo que te digo es cuando... Viste, en la cocina hay muchas cosas que hay que tener cuidado. Te lo digo a vos en tu casa también. Porque los ingredientes se complementan uno con otro. Si yo pongo mucho exceso de esto, después tiene sabor a coñac y a la gente no le va a gustar. El tema es que vos pongas que no distingas el coñac, pero el día que no utilizás coñac decís, ¡Che, qué le falta hoy a esto! Esto. Esto que lo sabemos nosotros. Sopperfumo. El dulce de membrillo con un poquito de coñac. Queda una penita. Es una cucharada sopera para esto. ¡Qué bien estruja! Esto tiene que quedar lisito. Me quedo con Dani, que le gustó el jueguirio. Sí, también. ¿Qué es lo que está listo? Sí, también. Bueno, tranquilo, no se vuelva loco, ¿eh? Señora, corte, quedate ahí porque hay mucho, mucho más. Pausa, ya regresamos enseguida con Que Mañana en Vivo por Canal 9 HD. La masa fría. Ok. Esta masa, acordate de lo que te digo, si querés la podés congelar. También. ¿Eh? Sí, sí. Usás una parte, tres meses en el freezer de tu casa va... ¿Qué pasa si pasan tres meses y medio? Y si pasa tres meses y medio, abrís la puerta y la rebolás a la marca. No, no pasa nada, pero el tiempo es relativo. Se lo dije antes. Sí, no te vas a intoxicar. Pero si es un freezer, que lo abren todos los días, vos agarrás, vas al supermercado, al almacén, venís y abrís el freezer. Vienen los pibes, abren el freezer. Viene tu esposo, mete una bebida en el freezer, la saca del freezer. El freezer, cada vez que abrís, cambia la temperatura. Entonces los productos que están adentro sufren. Entonces duran menos tiempo. ¡Ay, qué delicado que es! ¡Qué delicado que es! Es que soy así. ¿No viste que hoy los cocineros le hablan a las papas, a las merengues? Y bueno, yo quiero entrar en esa onda. Está bien. ¿Vos a qué le hablás? ¿Eh? ¿A qué le hablás? ¡A la banana! ¡Ariel! ¡Ponportante, querido! ¡Verdad, sí, Lelo, primero! Hoy por eso traje a la sexóloga, porque tengo un tema. Yo tengo como una paranoia. ¿Qué es? ¿Paranoya? No, yo no le tengo paranoia. No, no, tengo una paranoia cuando voy al super y compro productos de freezer para congelar. En el camino del super a mi casa, si... Vas corriendo. Si te tardás mucho, se te podre. Y si no es bueno. Pero ya eso nos lo vamos a... Lo vamos a traer con la gente. ¿Sabes lo que quiero saber, Sil? Le levanté la masa. Sí. No sé, sorry que no te lo mostré. Sí, sí, sí. Pero la envolví en el palo. ¿Por qué? Porque si no se rompe. La levanté, la envolví en el palo, la puedo transportar, porque si no la deformo toda. ¿Sí? Placa. Pasta flora estamos haciendo. Ahí. Pongo el molde. Ya sé, la puedo hacer prolija, que quede perfecta, pero a mí no me molesta. Después estos pedacitos me los como. Hay algo, siempre un premio para el cocinero. Y estos pedacitos dorados van a ir bien. ¿Crudos? ¿Te lo comen? No, a mí hay gente que le encanta la masa cruda. Sí, demencia. Sí. Hay muchísima gente, no sabes estos pedacitos cómo los comen. Hay algo que hacer muñequitos con la masa cruda. ¿Qué te hacen? Muñequitos. Hacer muñequitos. No, no. Ariel, ojo con los dibujos que haces, querido. Ariel. Porque vos sos muy histriónico, ¿sabés? Y encima hoy va a venir la sexóloga. ¿Tiene carita? A ver. Déjenlo para la sexóloga, que no analice. ¿Qué hiciste? ¡No! Es un muñequito. Horrible, Ariel. Es un perrito. Sí, un perrito. Yo le puse amor. Es un perrito. Yo le puse amor. ¿Qué tipo de animalito es? No, no, es un muñequito. Yo no dije que iba a ser un animalito. Miren cómo hago esto. A ver cómo, ¿no? Lo que hizo el señor Dani. Qué bien que lo hice, che. Pasta fruta. Bien. ¿Cómo le dijo? Grosso. Usted tiene algo, ¿eh? Le cae bien el señor Rinaldi, chino. Sí. Claro, compartimos todo. Ayer le dio el premio por los mafis, ¿te acordás? Hay un negocio. Lo sobornó, Ari. Vamos a decir la verdad. Chicos, a ver si entienden. Es solamente admiración que yo siento por el chino. Y lo mismo me dijo el chino. Sí. Ah, mira. Y eso que no hablamos nosotros. ¿Viste? Desde el tempo. Muy bien. Esta entra acá adentro. ¿Ves, Koufta? Perfecto, Ari. Me encantó. ¡Uy, qué sonido de su madre, chinito! Ahí está. Esto, sí. Esto para que quede primero lo puse con una manga porque tengo, si no, el sachet de leche o si no, vas poniendo la pasta. Sí. Y después con una cuchara la distribuís para que todas las porciones tengan la misma cantidad de dulce. ¿Por qué hay pasta de dulce? ¿Por qué hay pasta frola donde vos la cortás y hay una masa que tiene buen dulce y la que te tocó al costado no tiene casi dulce? ¿Por qué? Porque está mal extendido. Claro. ¿Sí? Exténdilo bien. Ladies and gentlemen, let's see what I want to do in a minute. Ah, un poco, tell me what I need to do. Ariel, por favor, querido. What do you need to do? Ah, las tiritas, que no sé cómo son en inglés. Las tiritas, estiritas. Atención porque este es un truco fenomenal. Si quieren decorar bien la pasta frola, vean esto atentamente. A ver. Pasta frola. Sí. Gracias, gracias. ¿Con regla se puede hacer o no? ¿Cómo con regla, querida? Bueno, se puede. A ver, tu pregunta es, ¿con regla se puede hacer? Sí, se puede. Claro. Ahora, si no querés regla, directamente. Chino, ¿me empezás a ayudar? Sí, con un transportador. Tráeme el transportador y el compás para que Silvina esté contenta. Están gastando a Silvina. Bueno, pero es decir, Tevez no va al Mundial. No. Mirá si Isabela mañana dice que bate. Se va a una playa. Bueno, en realidad, ahí yo vengo y digo que Isabela me había pedido, por favor, por favor. Salazar. ¿Vos, Alexis, ¿conoces a algunos jugadores así o de fútbol? Sí, algunos sí. ¿Son amigos? Está bien. ¿Sos amigo de alguno? Tengo uno que es muy, muy amigo mío, pero después lo demás. ¿Quién? ¿Se puede saber? Sí, Héctor Bracamonte se llama. Ah, mirá. ¿De dónde es Héctor? Amigo mío. De Río Cuarto. ¿De dónde juega? Chicos, chicos. Ahora ya lo juega. Ya está bien. ¿Te mandamos un beso, Héctor? I'm sorry que los interrumpa. Esta es una técnica para que te quede la pasta flora, que diga qué prolijo que sos. O prolija. ¿Eh? En cada uno. Ya lo anticipé. Mirá, saqué uno, otro lo dejo. Dejo uno, saco, invierto. Intercalados. Y voy a cubrir el molde. Gracias, Chino. El Chino quiere meter la manita. Le encanta. Ahí. Sí. Ahí voy. Sí. Cuando te sobra que lo pones en la paredcita de... Sí, no, lo corto, lo corto. Mirá, Dani, no te precipites. Vas a ver el procedimiento. Te vas a quedar loquito. Bueno. Vamos a seguir armándola. Tengo que... Tengo invitados. Sí. Sí. Ya me dijeron que están. Pero algo que te quiero mostrar es... Completo todo. Sí. Completo. Dale, Ari. Sí. Completá. Así les convidás a los invitados. Ahí, completa. Bueno, bueno, bueno. ¡Los dulces de Ariel! Hoy pasta frola. Están diciendo cosas. Estamos en vivo. 10 de la mañana, 39 minutos. Mirá, ahora voy a ir... ¿Ves esto? Ah, sí. Ahora voy a hacer así. Mirá. Tac, empiezo a ir al otro lado. Calza, perfecto. Tac, y voy haciendo el cuadrillero. ¿Se ve? ¿Sí? Claro. Perfecto. La vamos a completar. Cuando esté completa, cuando la completes la pintás con huevo. ¿Al horno cuánto tiempo va a ir, chico? ¿Cuánto, Ari? 35 minutos, 160 grados. Es el horno moderado, un poquitito más. Ok. Ok. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Me encantó, Ari. Muy, pero muy bien. Sí, perfecto. Estamos bárbaros. Señores, vení, Dalia. Sí. Sí, señor. Esta es la pasta frola. Sí. La pasta frola es lo que te digo. Ajá. ¿Ven? Molde. Sí. Estas son las galletitas que quedan al costado. Mirá. Ah, qué delicia. Sí. Sí. Están buenísimos. Espectacular. Perfecto. Ari, seguí trabajando, querido. Dejá de comer. Dale, que la gente está esperando la pasta frola. Dale. Te cuento cómo pueden seguirnos en Facebook. Yo lo que quieras. Tal cual lo estamos viendo en pantalla. Arroba QM guión bajo canal 9. Gracias por escribirnos. Mirá. Esto fue un poquito difícil en tu casa. Te lo cuento. El dulce se pega al molde. ¿Sí? Porque es azúcar. Se empieza a caramelizar, a caramelar y se pega. Claro. Entonces, entonces, tenganlo con... Hacen primero un cuchillito. Sí. Tac, tac, tac. Y después tengan la masa con la mano. Precio. Ah, perfecto. Y despacito de un lado y del otro vayan sacándola. Ah, despacito, lentamente. ¿Se ve? Perfecto. Esta es la tarta que vamos a tener hoy. Mmm. Podemos... Hola, Alexis. Mirá qué pedazo de mate. De su por hongo. ¡Eh! Me complace probar este mate. Mirá. ¿Usted es matero? Muy matero. Más mate que café, más mate que té. Sí, muchísimo más mate que café que té. Qué groso, Alexis. Vos estás también en la radio y demás. Te escucho siempre. Sí, señor. En Radio Continental de la Tarta. ¿Y de qué hablas? ¿De baile? Con Mario O'Donnell. Y hablo de cocina. ¿Cómo de baile? De cocina. Sí, claro. Me parece muy bien. Pero veía el mate que tenía el chino y le dije, yo quiero traer uno más grande. Sí. Porque aparte me dijeron que a Gabo también le gustaba. Me encanta el matón. A Gabo le gasta el... Sí. Le gusta. Le gusta si te da el mate, Gabo. Sí, me gusta con muchas hierbas, sí. Sí, me encanta. Es uruguayo. Sí, es uruguayo. Mirá lo que es esto. Sí, tal cual. Fíjate. Y en realidad vine a llevarme una porcioncita. Chicos, para ustedes les hice esto, gracias. Traelo igual, traelo, traelo. No, los bordes, Ari. Traelo igual. Los bordes le vas a dar. Ari, Ari. Esta, esta, ¿sabés a quién se la voy a dar? Mirá lo que es. Ven, ¿no? Ven que es prolijita, pareja en todos lados. Sí, sí. Sí, Alexis. Pero yo no tuvo nada de cocción. Le faltan manos a Alexis. ¿Cómo no tuvo nada de clama? Fue al horno. Fue al horno. ¿Cuánto tiempo la cocinamos, Chino? Contáselo a Dalia, por favor. ¿Para quién es esa porción? Esa es para el negro, porque mirá, el negro va con... Es un caradura. El negro... Vení, negro, vení, vení. Eso es un caradura, vení, vení. ¿Cómo hace? ¿Cuánto la cocinamos la tarta? 35 minutos a 170. 35 minutos a 40, depende del horno, a 170 grados. Vení, vos sos un car... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué pone? El negro va con todo. El negro va con todo. ¿De qué se trata? Es autobombo. ¿Cómo me cabe alguna duda? ¿De qué se trata? Porque te veo, pero... ¿Vos estás casado? Sí. Pañil. Mirá, vos te hacés el macho, acá el negro va con todo, y me suplicás que no nombre... Las aventuras en Tijuana. Me va a lesionar, que no nombre Tijuana, dijo que no diga nada en Tijuana. Sí, el Tijuana. Tijuanaero viejo. Bueno, chicos, pasta frola para todo el estudio. Qué rico. No, te comas hoy, en ese día del recuerdo, pasta frola para todo. Dalia, es toda tuya, mi amor. Muchas gracias, la voy a cortar. ¿Vos sabés lo loco que el negro, esa remera que está buenísima, se la mandó a hacer el mismo? ¿Qué es? Está bueno, porque vos saliste, ponés una remera que dices, soy genial. ¿Qué salís así con la autoestima ahí arriba? No, pero está bien, para el negro que es fisicoculturista, tiene un lomo tremendo, va con todo, hasta me pongo eso yo y me chisla. Pero Ariel, el chino se usa una. Mira acá, qué sé yo. Es verdad, hay que aceptarlo. El tipo tiene mucho músculo, buen cuerpo. Tremendo cuerpo. Arriba tiene muy poquito, poca mecha abajo. Es armado así. Todo cuerpo, la mecha está cortita, muy cortita. Es difícil de prender. Hace 10 años que yo lo conocí más o menos, iba al gimnasio a las 5 de la mañana. ¿Viste que hay gente que hace esas cosas? Al loquito. Y el que es fanático de algo es fanático. Y el chino sí hizo su remera también. Cortala y chicos, coman, en serio, por favor. Ahí, cámara, negro, vos tenés tu pedacito. El chino da con todo. La receta ya, por favor. Bien, y hoy tenemos pasta pro. Hola, para la masa, harina 400 gramos, manteca 200 gramos, azúcar impalpable 120 gramos, huevos 2, polvo de hornear 20 gramos. Sal, 5 gramos, ralladura de limón, dulce de membrillo, 1 kilo, coñac, 50 centímetros cúbicos. ¡Arielito! El chino va con todo. Esa es la nueva remera. Con todo. Sí.